Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, continuamos con los mazos para el estándar 2020 y hoy nos toca jugar la baraja Simic Manipulation. Para mí es una de mis barajas favoritas, digamos, del actual estándar, quizás no sea un tier 1, pero porque la gente la tiene un poquito olvidada, pero la baraja sigue siendo bastante buena. Y en este evento de estándar 2020 yo creo que es una de las mejores. No la vais a ver por ahí jugar por nadie, pero vais a ver los resultados que vamos a obtener. Eso espero, vale, espero que salga bien. A mí la he probado un poquillo y me está yendo bastante bien con ella. Vale, vamos a hacer un pequeño detect muy superficial, muy por encima de la baraja. Y por cierto, una cosa que quería cambiar es esto de aquí. He estado probando las líneas místicas de la abundancia de la baraja, pero no me van nada, no me gustan nada. Sin embargo, hay otras cartas del mazo que sí van bastante bien. Por ejemplo, un atamillo más estaría genial en este mazo y un cabello de las espinas más también. Así ya corregimos. Como digo, la línea mística de la abundancia es una carta que hemos probado aquí en el canal varias veces, no acaba de cuajar. ¿Y cómo es este mazo? Este mazo trata de rampearse, es decir, de acelerarse, obtener muchísimo maná lo antes posible para jugar hechizos bestias. Hechizos bestias como pueden ser, por ejemplo, sin ir más lejos, la Hidra Voraz, la Krasis Hidroide y sobre todo la manipulación masiva que intentaremos encontrar con Tamillo. Tamillo en el tercer turno porque jugamos 4, 8, 12 aceleradores de coste 2. Los vas a jugar sí o sí. Más los 4 Arrecifers Despertados que tienen sinergia con el Druida Frondoide y también con el Caballero de las Espinas, hacen un mazo que tiene muchísima generación de maná y muchísima ventaja de cartas. No voy a hacer el Deck Tech en profundidad porque es un mazo que además aquí en el canal ya hemos jugado, hemos jugado versiones parecidas. Son cartas que ya conocemos bastante y además, ¿para qué tanto Deck Tech si este evento dura dos semanas? Así que bueno, vamos un poquito más al grano que sé que también lo agradecéis, el ir un poquito al grano con las cosas. Bueno, el caso es que es un mazo muy potente, muy competitivo y gana muchas partidas. Atraca muchísimo, sobre todo con la manipulación masiva ya cuando tienes 8 manadas o 10, que es fácil conseguirlos. Es que da vueltas a partidas de una forma bestial baraja, súper recomendada. Que vamos a jugar en el evento. Ya sabéis que, bueno, por cierto, como siempre, en la descripción del vídeo tenéis el listado completo de la baraja para que lo podáis exportar de forma directa a Magica Arena, no tengáis ningún problema en ello. Y, como siempre, lo vamos a jugar a dos victorias. Es decir, vamos a seguir jugando hasta que consigamos esas dos victorias. Si no conseguimos nunca las dos victorias, pues el vídeo durará infinito. Si tardamos tres horas en conseguir las dos victorias, pues tres horas, lo que haga falta. Bueno, no tenemos mana azul y es muy importante, ojo, es muy importante juntar cuatro manas azules. Si es una calamity, es quizás nuestro perpeirin. Es uno de nuestros perpeirin. Pero vamos, estoy más tranquilo con dos y tres voraces, porque ya solo con tres de mana ya podéis matar sus tokencitos. No, roja-verde, una grula agresiva. Tampoco es buen peirin. Para que nos vamos a engañar. A ver, seguramente la... Juguemos la que juguemos nos la va a matar. Voy a jugar al druid a frondó y por si lleva choque, para que no nos mate el acelerador de mana que lo necesitamos, ¿no? ¿No tiene tierras? No vamos a bloquear en cualquier caso, porque, como digo, huele a choque. Sí tenía la tierra. Un poco raro no haberla jugado antes, aunque solo sea por la amenaza que supone, ¿no? Vale, obviamente nos va a hacer sufrir. Pero con esta hidra voraz obtenemos un poquito de ventaja de cartas. Matando su guardián de la cámara de crecimiento. Y bueno, el siguiente turno si robamos tierra, podemos jugar caballero de las espinas, que es muy buen bloqueador contra el rompehechizo rule. Y ya empezamos a juntar muchas tierras. Necesitas cuatro manás azules para la manipulación masiva. Así que siempre intentad jugar islas lo antes posible. Vale. Aunque no robemos tierra, vamos a matar a este jefe de grada de la legión con la hidra voraz. O sea, como mínimo, como mínimo... Tenemos eso. Vale, es aceptable. Vale, aquí tenemos dos posibilidades, obviamente. Una de ellas es jugar caballero de las espinas para poder bloquear el rompehechizo rule. Pero dejaríamos el token vivo. Otra opción también podría ser jugar druida frondoide más hidra voraz y matar a este jefe de guerra de la legión. ¿Nos da? No, no nos da. Me he colado. Vamos a jugar caballero de las espinas. Seguimos sin robar manás azules, pero bueno. Ni tierras dobles, ni nada. Sabemos que el caballero de las espinas puede bloquear a cualquiera de los dos perfectamente. Así que esa es nuestra baza. Y además, en el siguiente turno ya tenemos una hidra voraz que es 4-4. 4-5, perdón. Y puede luchar con el rompechizo rule. Pues esta, por ejemplo, sí que es de luchar. Y esto también es de luchar, ¿verdad? Sí. Es que es eso. Hay tantos hechizos que hacen lo de tal... Que, por ejemplo, en el vídeo de pluma... En el vídeo de pluma, en el anterior vídeo, que era de la pluma, metí la pata. Yo creo que tenemos un bloqueo muy fácil aquí. Yo creo que hay que hacer este bloqueo. Es un bloqueo bastante obvio. Sí, a lo mejor ahora hace luchar el tokencito con el caballero de las espinas. Pero hemos salido ganando. Vale. Fiesta de la espuma. Estoy casi por cogerme el bosque antes que otra hidra más. Voy a coger el bosque. Vale. Porque es más importante, hermano. Si hubiésemos tenido una isla en el cementerio, pues habría cogido la isla, ¿no? Vale. Tenemos esto. Cuatro... A ver. Dos, tres... Y cuatro, siete... Así que es una cinco, seis... Me imagino que si jugáis la hidra voraz, os ha pasado eso alguna vez. Que vas a clicar en luchar... Pero... O sea, es decir... Lo de clicar en la pantalla. Vaya, yo clico mucho en la pantalla. Salta de repente. Me ha pasado mil veces. Porque pones el cursor sobre la criatura para que luche contra ella. Clicas. Y no querías hacer eso. Da igual, si ganamos igualmente. Ay, Dios mío. Tenemos... Siete de maná. Nah, pues le matamos y ya está, ¿no? A ver si decide bloquear con algo o no. No bloquea con nada. Nos quedan doce vidas. No creo que nos pueda matar en un solo turno. Evidentemente lo suyo habría sido luchar. Ese misclic me ha pasado infinitas veces. De hecho, me pasó mucho jugando... Jugando limitado. Jugando draft de M20 me pasó también dos o tres veces. Y dices... Joder, no he conseguido luchar. Bueno, pero a cambio tengo una criatura que pega de diez o de doce también. Nos podríamos comer el ataque. Tres y tres seis y tres nueve y dos once. Nos podríamos comer el ataque perfectamente. Pero vamos a bloquear por si acaso. Esto puede ganar más dos más dos. Por lo tanto se gira completamente. Vamos a bloquear ahora. No sé lo que era ese. Si paga tres se ha girado completo y... Y ya atacamos y ganamos. Espero. Además tenemos también la anisa. Pues a lo mejor, habiendo hecho el luchar... A lo mejor esto habría sido muy pequeño... Y nos habría costado muchos turnos ganar la partida... Y no habríamos ganado tan fácilmente. Vale, a partir de aquí... Ataquemos como ataquemos. Creo que ganamos, ¿verdad? Si bloquea aquí protege dos... Más la anisa. Atacamos con todo, excepto con el generador de maná. Y creo que le matamos, ¿verdad? Bloqueé como bloqueé. Efectivamente. No tenía ningún bloqueo con el que no muriese. Bueno, va. Primera partida bien. Nos ha salido un poquito mal el mazo, de todas maneras. La barjagrul, ojo, a tener en cuenta. La he visto ya un par de veces y es buena. Esta vez no ha salido muy bestia. No nos ha podido ganar ni nada parecido. Pero las veces que la he visto me ha dado muy buena sensación. Y la gente la tiene un poco olvidada. Sobre todo eso es lo que os quería decir, ¿no? Bueno, pues ya digo. A lo mejor ese misclick que he cometido. Que he clicado en duplicar los contadores más uno más uno. En lugar de en luchar. A lo mejor es que nos ha permitido ganar la partida. Ojo. Bueno, yo creo que ganábamos igualmente cualquiera de las dos opciones. Sale nuestro oponente, pero tenemos una mano bastante buena. Bastante buena entre comillas. Si sale muy rápido, la mano que tenemos es regular. Pero si no sale muy rápido, tenemos una mano muy bestia. ¿Qué necesitamos? Pues sobre todo islas. Mana azul. Para la manipulación masiva que cuesta cuádruple azul. Tenemos verde infinito ahora mismo. Seguramente sea la baraja Temur de recuperación forestal y expansion explosion. No, es otra de elementales. Bueno, otra de elementales digo porque jugué hace poco contra otra de elementales. Bueno, no hay mucho que pensar. Lo único es si juegas el bosque o la isla. En este tipo de mazo... Bueno, en este mazo en particular, la sink manipulation, recomiendo siempre buscaros islas y tal. Con dos bosques tienes de sobra, pero... O sea, con dos verdes tienes mana de sobra para cualquier cosa. Esto hay que matarlo. Lo voy a matar ahora, con la hidra. Bueno, cualquiera de las dos es un buen objetivo para la hidra, ¿no? Pero... A ver si está vendome toda la pata. Vale, ahí lo tenemos. Ojo, tampoco sería dontería haber matado al fuelino de Chandra. Siguiente turno con cinco de mana podemos hacer arrecife despertado más druida frondoide. Y ya nos vamos, nos vemos locos. Neoforma de coste dos a coste tres se va a buscar otro más. Ahí está. No está mal. Ojo que también podemos usar la Tamillo. Me gustaría que muriese la ira voraz para poder recuperarla con Tamillo y volver a jugarla. ¡Uh! Vaya combo. Ya tiene demasiadas cosas en mesa que me gustaría poder matar. Pero una buena manipulación masiva en el momento adecuado, ya veréis la que liamos. Ah, la pone en juego girada atacando. Y al final el turno la sacrifica, ¿verdad? Pues nada, el bloqueo es bastante obvio, ¿no? Porque al final el turno la tiene que sacrificar, así que... Paga dos vidas, a lo mejor tiene un choque o algo. Si lo mata, perfecto, porque así hacemos Tamillo. Neoforma a coste cuatro. ¿Qué elemental hay de coste cuatro? Lógicamente. Que como decía antes, no nos viene mal del todo. Ahora nos toca a nosotros. Ahí está. La carta con la que ganamos la partida, pero nos falta maná azul. Podemos enderezar una de estas tierras que da azul y podríamos llegar a tres azules, pero nos falta el cuarto. Con el ruido de incubación sí podríamos haber obtenido ese maná azul. ¡Madre mía! ¡Guau! Bueno, sí, no... Iba a decir, si robamos una isla, no nos vale robar una isla. ¡Guau! Es que le ha salido súper bestia, ¿eh? Y está bastante bien con Neoformas el mazo. Ya con esto no vamos a poder remontar, me parece a mí. ¿Cómo funcionaba esta carta exactamente? Con resistencia menor que la del truenoide. Así, con resistencia dos o uno ahora mismo. Es que no, es que robemos lo que robemos, podemos jugar esto y esto. Es que robemos lo que robemos, hemos perdido. Incluso, teniendo ahora una is, incluso... Ah, fuera. Tiene siete cartas en mano, una mesa bestial que puede volver a recuperar cada turno. ¡Buah! Quiere decir, puede recuperar cada turno el arcife despertado. ¡Buf! ¡Qué palizón! ¡Ojo! La baraja de elementales, pues no la había tenido yo en cuenta. De hecho, creo que no tengo ningún listado de elementales preparado aquí. Pues lo voy a tener que hacer. Ah, sí, sí, tengo una. Tengo una Temur elementales, justo como la contra la que estábamos jugando. Vale, vale. Ya la jugaré en el siguiente vídeo, seguramente. Después de la paliza que nos acaba de pegar esta. De todas maneras, yo creo que no saldrá así muy a menudo. Porque si saliese así muy a menudo, sería Tier 1. En este formato, así que no creo que salga mucho esa baraja. Así, de esa manera tan bestia. Volvemos a tener el problema de antes, que tenemos un solo man azul. Pero bueno, salimos nosotros. La mano es jugable, más que jugable. Nos la tenemos que quedar. No, gracias. Más tamillos ya no. Queremos criaturillas. Llevamos, ¿cuántas? 12 criaturas de coste 2, creo. Como mínimo. Alguna saldrá. Vale, la de Vivian es que se juega poco. Me la tenía que leer un poquito. Y tenemos el problema del man azul. ¿Contra qué estamos jugando? ¿Qué ha jugado dos montañas? Una baraja de chandras. Tiene que ser una baraja de chandras. No hay otra opción. Vale. Pues, 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 pues. Yo creo que el atamillo podría estar bien, ¿verdad? Es el momento del atamillo. ¿Y qué podemos querer contra él? A ver, los caballeros de las espinas contra una baraja roja son bastante buenos. Voy a coger, voy a ver si encontramos otro caballero de las espinas. Una crisis hidroide también estaría bien. Pero para más adelante, quizás. Por un momento se me pasó por la cabeza decir arcife despertado. Vale, una mona roja que cuarto turno no ha jugado ni una sola carta. Es extraño. Un poquito. Voy a decir otra vez lo mismo. O ahora decimos crisis hidroide. Vamos a decir lo mismo, caballero de las espinas. Madre mía, digo crisis hidroide y se van dos al cementerio. Vale, chicos. Es posible que este bosque muera. Vale, es bastante probable. Para que nos vamos a engañar. Algo tiene que tener una baraja monorroja que no ha jugado ni un solo hechizo. En cuatro turnos. Y no tiene una chispa para matarnos este bosque. Vale, siguiente turno. Hacemos hidroide. Hora de mil y ganamos. Vale, espiral de lava. Vale. Joder, qué triste. Voy a hacer esto. Vamos a hacer eso. Cogemos otra tierrecita. Como no necesitamos ya más maná. De momento este turno al menos. Así adivinamos uno. Nah, ya esto no lo queremos ya. Ahora sí voy a enderezar un bosque. Jugamos la Vivien. Ponemos contadores más uno, más uno. Es que el oponente no ha hecho nada. Me gustaría saber a qué narices aspira en la vida. Da igual. La verdad es que lo he hecho de una manera, pero podría haberlo hecho de 30 maneras distintas de haber puesto pinos en mesa. Vamos a estar en la segunda partida. A ver si conseguimos la segunda victoria seguida. Porque el vídeo ya digo. Se puede quedar en 10-15 minutos si conseguimos las dos victorias seguidas rápidas al principio. O a lo mejor hacemos victoria-derrota, victoria-derrota, victoria-derrota durante dos horas y no consigo dos victorias seguidas. Que eso mucha gente lo comenta. He estado dos horas jugando y no he conseguido las dos victorias seguidas. Vale, esta mano está bastante interesante. Nos la vamos a quedar. Ya tenemos dos manas azules que son importantes y tenemos, si juega una criaturilla pequeña, tenemos hidra voraz para el tercer turno y poder matarla. Ahí, se ha comprado el pack. La verdad es que está guay el pre-order del trono del drain por las fundas. Yo siempre recomiendo no comprarlo porque no me parece que sea muy eficiente en cuanto al gasto de dinero. A ver, es posible que sea una Temur de expansion explosion y nos pueda matar este bicho si lo giro. De todas maneras, mi intención no es girarlo. Así que vamos a ir con Druida del Paraíso. Por si tiene espiral de lava. Esto sí nos lo puede matar con espiral de lava, pero esto no. Puede que sea un mirror. Puede ser un mirror. Qué pena que no nos llega para matar con la hidra voraz su druida frondoide. Pero ojo. Que tenemos una cosa que es aún mejor. Que es cuarto turno Tamillo. Y ahora la pregunta es... ¿Qué cogemos? Una crisis hidroide, por ejemplo. Hidra voraz tenemos una. Que seguramente sea suficiente para ello. Manipulación masiva. Esta es guay. Voy a apostar por el crisis hidroide que llevamos cuatro copias. Ancestral. No está... O sea, es decir, que da igual robar una, que dos, que tres. O sea, es decir... Tiene un... ¿Veis a esto me refería? Tiene un coste de mana. Ahora lo vamos a pagar esto, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? Me voy a coger la isla, yo creo, ¿eh? No es tontería. Vamos a coger la isla. Podemos coger la isla. Ah, hemos jugado a tierra, no he dicho nada. Podemos jugar la isla. Y jugar esto. También podemos jugar dos... Vea, vamos a jugar dos druidas. Es lo más inteligente. He cogido la isla porque pensaba que no habíamos jugado tierra de turno todavía. En cualquier caso, podría haber hecho el más uno. Haber buscado carta, pero tengo tantísimas cartas en mano que tampoco nos iba a aportar nada. Así que un pequeño fallo porque no lo he pensado bien mientras estaba charlando y todo eso. Bueno, fallo. Más que fallo, yo creo que no ha sido muy óptimo gastar ese... Hacer ese menos tres en mi propio turno para buscar una carta que ni siquiera podía jugar. La juega como 2-2. Pues vale. ¿Con qué se la matamos? A ver, podemos hacer nisa con estos dos... Y estas tres. Y tendríamos cuatro de maná. Tendríamos bastante maná. Es el momento de la manipulación masiva. Vale, hemos fallado. No pasa nada. Pero sí, quizás sea un buen momento. Él lleva la manipulación masiva. De momento tiene solo dos manas azules, así que no nos preocupa la manipulación masiva todavía. Vamos con nuestras crisis. Pagando 7. Vale, guay. Es posible que siga atacando. O sea, es decir, que ataque... Es que tampoco le compensa. No sé, vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace porque no sé exactamente qué mazo es. Parece un mirror, pero no. Porque lleva elementales malos. Ah, gente de la traición. Vale, vale. Esto ya explica muchas cosas. Y nos mata la tamillo. Es un mazo de agente de la traición. Vale, 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 vale. Vale, tenemos 7 de mana. ¿Cuántos agentes de la traición tendrá este tío? Sabéis que mientras podamos jugar clases hidroides y obtener ventaja de cartas, ganar vidas, etcétera, etcétera, vamos a estar siempre nosotros por delante. No voy a jugar tierra, no es que me estoy descartando. Me voy a descartar de... Yo creo que el druida de la incubación ya no lo vamos a jugar. Vamos a gastar ya... Ah, me he descartado la tierra doble al final sin querer porque había clicado sobre ella. No me da cuenta. Vale, pues tiene ya un ataque muy fuerte. Si quiere atacar. Yo creo que vamos a tirar una manipulación masiva. Nos vamos a quedar su Nisa. Se ha quedado sin cartas en mano. Nos quedamos la Nisa y la crisis hidroide y... Y yo creo que ganamos. Estoy pensando... Dos, cuatro, cinco... A ver si juego el bosque. Es que casi hagamos como lo hagamos. Es que no sé si merece la pena la manipulación masiva y vamos a jugarla, pero vamos, tampoco es una... Podemos atacar con la crisis y matar la Nisa. Cinco, cuatro y tres, siete... No, esto vamos a hacerlo así. Vamos a quedar la crisis. Si nos cambiamos las dos crisis... Yo creo que nos podemos quedar las dos crisis. Así no tiene volador, bloqueador. Atacamos de esa manera. Vale, y bueno... Básicamente... Es que su mazo es un poco malo, ¿no? O sea, quiero decir... Está bien la idea de los elementales... Pero los elementales que hay que jugar son... Ruida, Frondoide y Arrecife, Despertado. Y este tipo de elementales de ganar vidas no hacen básicamente nada. Y ahora él tiene una carta en mano... Y nosotros tenemos seis cartas en mano muy poderosas, las seis. O sea, de hecho es que no sabía ni cuál jugar. Estaba pensando si jugar la Nisa para sacar el doble de mana de los verdes. Vale, va a luchar contra la crisis. Vale. No nos importa demasiado porque nosotros vamos a luchar contra su vida laboral. O vamos a ir a otra manipulación masiva. Ahora ya es de tres. Yo creo que no merece la pena. Vale, tenemos dos, cuatro y tres, siete y dos, nueve. Y tres, doce. Vamos a hacerlo así. Podría quedarme sus cartas, pero prefiero esperarme por si él hace algo. Si él juega su propia manipulación masiva o lo que sea... ¿Cómo ganaríamos? Bueno, pues el siguiente turno seguramente la partida la podamos ganar. Porque le podemos robar sus criaturas con la manipulación masiva y pegar con todo. De todas maneras, decía con C. Bueno, ya veis, la Band Ramp, esta baraja es... Band, perdón, Simic. La Simic Ramp o Simic Manipulation es una baraja que me gusta bastante. Para mi gusto es de las mejores. Creo que es mejor la versión Band en este metajuego. Que ya la trajimos aquí al canal, os la recomiendo. No, no la hemos traído al canal. Trajimos la Yarok Field. Así que la Band Ramp va a ser de las próximas que traigamos. Bueno, al final de este vídeo sí que se ha ido a esa media hora estándar. Espero que os haya gustado mucho. Es un mazo a probar y a jugar. Lo tenéis en la descripción del vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.